La verdad que la victoria es consecuencia de todo el trabajo que tenemos en la semana Semanas difíciles, de pocos jugadores, de frío, de niebla, complicado para todos Pero nada, creo que es consecuencia de todo el trabajo que venimos logrando día a día ¿Era el momento para recuperarse después de lo que fue de viernes? Es el momento para levantar, creo que nos da un buen envión de cara al partido que tenemos el próximo fin de semana Y bueno, nada, prepararlo y seguir laburando en base a eso ¿Era la idea de ganar con bonus igual? La idea siempre nuestra es ganar de la mejor manera posible, haciendo el mejor papel posible Tratar de imponer lo que practicamos en la semana y creo que hoy se vio y se logró ¿Salió todo eso? Hoy salió bastante de lo que practicamos, por suerte ¿Por qué crees que lo ganaron? Creo que por ahí hubo una supremacía física, pero igual los chicos son duros Es un partido lindo porque nos permite el crecimiento a ambos Y nada, es algo que agradecemos que vengan y poder disfrutar de este deporte Nos costó definir, lo bueno es que tuvimos la pelota mucho tiempo Pero bueno, cuando llegamos a una definición no marcamos Y bueno, eso se ve reflejado después en el resultado Dos tiempos totalmente distintos, un primer tiempo muy parejo Un primer tiempo muy bueno y bueno, después el estado físico y el cansancio de las patas se nota Y bueno, ellos en el segundo tiempo fueron muy superiores a nosotros Y bueno, pero hay que seguir, hay que seguir El fin de que viene tenemos un rival lindo y ya pensar en vigor ¿Qué hay que trabajar? La cabeza, la cabeza Creo que tenemos un muy buen plantel Pero necesitamos confiar un poquito más en nosotros ¡Gracias! ¡Lacias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.